Trabaja. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Éxodo 29. Les habla Raúl Ortiz. Fue un sacudón en mi cerebro. Jamás lo hubiese imaginado. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, registrado en el capítulo 20 de Éxodo, no tiene que ver solamente con el reposo en el séptimo día, sino también con el trabajo en los seis días restantes. El trabajo fue establecido por Dios como un instrumento de felicidad. Desdichadamente entró el pecado y trastocó las cosas bellas de la creación. Al trabajo se añadieron los elementos del cansancio y de la fatiga. Lo transformaron en un fardo. Pero el trabajo continúa siendo una bendición. Y cuando Jesús llega a tu vida, llega para transformarte en un hombre productivo. La mediocridad y el conformismo no combinan con el cristianismo. No puedes vivir esperando a las oportunidades. Necesitas buscarlas. Cada problema que encuentres en el camino debe transformarse en el desafío de buscar una solución. Cada desierto, la posibilidad de un oasis. No te quejes de la vida. Los únicos obstáculos de verdad son tus propios temores y preconceptos. Pero con Jesús, mira hacia arriba, por encima de la intolerancia humana. Lo difícil no es llegar a la cumbre, sino jamás dejar de ascender. Sube. Mientras vivas, sube. El día que dejes de subir, dejarás de vivir. A partir de ese momento, no merecerá más la pena continuar viviendo. Pero, por lo que más quieras, no midas la ascensión comparándote con los demás. Deja que los otros sigan su camino. Tú, sigue el tuyo, el que Dios preparó para ti desde cuando estabas en el vientre de tu madre. Levántate de mañana. Acuéstate tarde. En fin, suda la camiseta. No te quedes parado viendo la pelota correr en los pies de los demás. No te acomodes en la galería a contemplar el desfile de los vencedores. Sé tú uno de ellos. Dios te dio talentos. Ejercítalos, cultívalos y trabájalos, consciente de que un día el Señor te preguntará qué hiciste con las capacidades que recibiste de sus manos. Hoy puede ser un día diferente. Será un día diferente. No porque te hayas propuesto que sea así. Si lo intentas, sólo caerás en el terreno del humanismo. El humanismo te enseña a depender sólo de ti y de tus fuerzas. Pero tú, corre a los brazos de Jesús y deja que Él te conduzca por los caminos del trabajo y te corone de gloria. No lo olvides. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Que Dios te bendiga hoy.